¿Por qué estás haciendo? Estoy buscando comida ¿Pero por qué estás comiendo del tacho de basura? Porque ayer llegué al multiverso y no sé dónde comer No, ven acá, no comas, no Ven, ven Anda cómbrate comida Pero vamos conmigo, ven, acompáñame Sí, está bien, mapo Prima, si te diste cuenta que ahí está el burro de Shue Sí, primi, ¿qué están haciendo aquí? No sé, prima, pero vamos a sentarnos para observarlo, vamos Prima, quedémonos aquí hasta que el burro salga Prima, el burro de Shue, ven allá Hermana, ¿te diste cuenta que esa señora encontró el oro del duende? Sí, entrando, vamos a sentarnos para poder venderlo de esos mil amarios Sí, 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 vamos Oiga, señora, carguen ese bolso El oro del duende Deber, deber, mira Ceci ¿Se escuchaste? ¿Qué cosa? Un silbido Llevatos, son los pajaritos, estamos en este parque Pero si aquí no hay pajarito, mira Sí, mira, después de ver que están aquí arriba No, yo no veo nada ¿Se escuchaste? ¿Se escuchaste? Un silbido Y mira, vine Vine de allá, mira, ve Es verdad, no es como los pajaritos Maritos, ese puede ser el silbido del duende ¿El silbido del duende? Sí, es que parece que nos está llamando a nosotros Mira, mira, ve Y hay un sombrero allá, ¿sí ves? ¿Tú crees que sea él? No sé, y si vamos a verlo Y si no puede hacer algo Porque mira, se ve un sombrero grande Yo no quiero ir, Jonathan, de verdad Vamos a verlo, vamos, vamos, vamos Uy, ¿el duende ya se fue? Es que vio que nosotros veníamos hacia él Sí, mira Y mira que ya se está yendo Pero ya está corriendo, ya está corriendo Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no No, 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 no No, si te da cuenta que este parque está muy solitario Sí, es así, que escucha las voces Sí, Jonathan, ¿y si te das cuenta de ese árbol demasiado extraño? Sí, yo creo que ese es el árbol de Chupacabra Y mira que el Chupacabra está ahí ¿A dónde? No lo veo Ah, mira Y le acercamos, acerquemos Vamos a ver, vamos a ver ¡Nada, desapareció! Sí, ya no está, mira Mira, ya no está Hermana, escuchaste, es un llanto Sí, ñaña, es el llanto de la llorona Ñaña, esos llantos provienen de esos árboles Ni se te ocurra ir No, yo voy a ver, yo voy a ver No, no 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 Oye, prima, ¿qué te das cuenta de esa bruja? Parece que está intentando volar Sí, prima, yo sé cómo es mágica Prima, vamos, vamos a ir más de cerca Vamos a ir más de cerca Oye, prima, esa bruja voló Mírala 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 Mírala